¡Alo Morín! ¡Alo Morín! ¡Suba! 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 ¿Alónde hay dónde? ¡Hola muchachos! Hoy va a ser un día completamente distinto porque hoy nos vamos de fiesta pero no cualquier fiesta nos vamos de yate fiesta Mar Party. Es la primera vez que lo voy a hacer así que... ¡Hágale! La entrada muchachos te puede costar 80 pavos en promedio. Y por ese valor muchachos les incluye el desayuno, la fiesta, el almuerzo, el baño y bebidas ilimitadas. No sé si será el desayuno o la entrada pero... ya empezó... la fiesta. Para entrar te piden una prueba Covid muchachos así que las personas que vamos a estar acá estamos negativos todos así que vamos a ver por más. ¡Muchachos! Este va a ser el espacio muchachos por el que estaremos prácticamente todo el día. No sé qué actividades habrá. No sé si solamente es fiesta. Lo único que sé es que estamos de Cancún dispuestos a todo. Bueno, no todo pero... con respecto a llegar. ¡Oh! Hay el segundo piso. Es prácticamente la misma esencia muchachos pero aquí hay mucha más gente joven que la de abajo. De abajo creo que era un poquito más familiar, family friendly. Y hay un tercer piso. No sé si este será exclusivo pero desde aquí sí se tiene una vista tremenda el mar. ¡Qué bonito! Esto me agrada mucho porque es como que... el mar excelente. Ya sé que lo repito mucho pero me impresiona cada vez que lo veo. Yo nunca he estado en un crucero pero para mí esto es lo más cercano que puede estar de uno. Y ni se siente el temblereque así que tranquilamente podemos hacer el bailache sin problemas, sin marearlo. Una de las actividades muchachos es que ustedes pueden hacer snorkel. Yo ya lo he hecho en Galápagos así que hoy lo vamos a hacer en México. Vamos a... Ya tenemos equipo muchachos ya tenemos las... ya tenemos estas aletas ya tenemos esta cosa que no sé qué es y... y... y el equipo de snorkel. 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 Clips. La ventaja de hacer estas cosas es que te puedes encontrar con Triton y el chico perfecto. Sofie la caspa que a cuisierca can, cada las que quitan un andamu adri. Son de la cascaca, cuyo señor canto, cada vasca quita, ni un baladín, un baladín, un baladín, un baladín, un baladín. Hijo, fuerte estuvo, fuerte estuvo, pero ya pedimos nuestra cervecita para ya empezar toda la parrafiesta, pero aún así hay muchas actividades como el tobogán, que no sé qué tal será. Son de la cascaca, cuyo señor canto, cada vasca quita, ni un baladín. Son de la cascaca, cuyo señor canto, cada vasca quita, ni un baladín. ¡Bien! ¡Qué leo! La última vez que hice esto, me dañó la espalda dos meses, pero ahora sí, otra vez me hicimos. Esto es súper interesante muchachos, porque después de todas esas actividades, ustedes tienen el almuerzo, que creo que no sé si se pueda pedir a la carta, ya está determinado. Pero esta sería mi primera vez comiendo en un barco. Me sabrá diferente, el movimiento me va a marear para no comer. Los célticos, descubramos los chicos. Pero al principio te pasan unos snacks, con la típica salsita picante. Bienvenidos sean a Simón Vieja, junto al Nexa. Trabelino. Trabelino. Hoy vamos a hacer esta degustación, de aquí, de estos nachos con esto que es un ceviche. Vamos a probar en este momento. Yo también quiero probar. Yo también quiero probar. Yo también quiero probar. Mira, mira. Graba aquí. Vamos a probar. ¡7 copias! No, no está magrero. Ahora sí voy a probar. A ver. Sabes que trae a todos limonadas y de ahí la hacemos. No, yo sí quiero cola. No, solo dos limonadas. Esto creo que es un insulto para mí. ¡No es insulto! Parte de los 80 muchachos es que te incluye la comida Pero es un poquito complicado comer O sea, porque no sé si ustedes notan Pero la cámara tiene estabilización Pero nos estamos moviendo mucho Es mi primera vez comiendo en el mar Eso sí me emociona Vean, literalmente tenemos un plato frente al Caribe mexicano El pato cuenta con su ensaladita, sus carnes, su tortilla México Una porción de arroz y guacamole Pero en estas circunstancias yo sí les sugiero que de repente ofrezcan un encebolladito Porque pegarme un encebollado aquí sería espectacular No me importa si está rico, si está feo Lo importante es que esta es mi primera vez comiendo dentro del mar Sí, próximamente es un crucero Algún día Háganlo Oye güey Comer en el mar y alas Ya me mareo Ya no me dio ganas de comer Oh, está chévere, está chévere Pero no sé si esto será privado, público Veo muchos yates Otra de las actividades que incluye es la visita a la Isla de Mujeres Oh, pero está chévere Qué interesante todo esto muchachos Esto es como, esto es como el Galápagos de México Hay mucho comercio, todo es natural Las callecitas huelen a pescado Es bonito, pero creo que hay mucha gente Arena blanca Mar transparente Qué más le puedo pedir a la vida a Isla de Mujeres Pero no sé a qué se debe el nombre Yo voy a preguntarme Tengo la sensación de que aquí hace muchísimo más calor que en Cancún No sé Pero la idea es topar la arena y decir que ya pisé la Isla Mujeres Ay, qué rico Estas prácticamente serían las covachitas de México Pero son grandes covachas Capaz me pida una cervecita, no sé Es súper interesante cómo aquí funcionan los dólares y también los pesos mexicanos Eso yo no sabía En el caso que no hayan cambiado dólares a pesos mexicanos También te sirve pagar en dólares O sea, eso es súper raro, pero bueno Pero vamos, aquí funciona Nuestra primera bebida en Isla Mujeres Es que bacán todo esto Ustedes tienen chance de sentarse en una mesita por si quieren conversar, comer o algo O, venir Lo que sí me sorprende de la Isla Mujeres es que hay muchos más hombres Eso no está equilibrado Así que... Sí, sí vale la pena Porque es una experiencia totalmente distinta Ya solamente por estar en este mar caribeño, mexicano, celeste Con este sol, cuerpito latino Muchachos, ¿qué haré mañana? No sé, por eso estoy publicando constantemente en Instagram También suscríbanse Y con esto podemos decir... ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Ay, Dios mío Nos hicimos para cambiar el mundo Últimos días en México Y si estoy triste Pues sí Estoy quemado Un poco No me quiero ir